Señores, tengo el privilegio de presentarle y traerlo aquí a nuestro programa Nosotros Sobrosos uno que aparte que es mi amigo, ha sido de soporte tanto en consejos de amistad, siempre pendiente a esos consejitos que pican pero que resuelven. Hoy nosotros traemos aquí el precandidato alcalde, nuestro amigo y hermano Jackson de Jesús, el ingeniero Jackson de Jesús. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes ya que me siento entre amigos. Esta es tu casa. Claro. No me digan eso, que es mi casa porque voy a querer venir todos los días. Vení todos los días, a ver. Vemos el camarógrafo con teléfono nuevo. No lo vi eso. Estamos avanzando la trabajo. Jackson, cuéntanos, ¿qué nos trae a tu programa Nosotros Sobrosos y a este pueblo franco-macarizano ya que tú estás como precandidato alcalde por San Francisco de Macorís? Sí, estamos aspirando a convertirnos en alcalde en San Francisco de Macorís, actualmente ya como precandidato y Dios mediante como futuro alcalde de San Francisco de Macorís. Eso está bien. Un aplauso. La motivación. ¿De dónde vino la motivación? Nuestra motivación viene de querer aportar a nuestro pueblo San Francisco de Macorís, de querer hacer un cambio de visión, un cambio convirtiendo a San Francisco de Macorís en una ciudad que nos sentamos orgullosos, de la cual cada uno de los franco-macorizanos tenemos que sentirnos orgullosos y creo que podemos lograr hacer que San Francisco de Macorís sea una ciudad modelo, una ciudad limpia, una ciudad con unas calles, un tránsito como se merece tener. Como se merece, claro. Ya que la ciudadanía ha crecido demasiado y vemos muchas personas andando hasta en vehículo, bueno, entonces se necesita buena calle, buenos pavimentos. Sí, también se necesita que sea más organizado un ordenamiento territorial y como lo especifican muchas personas, el ordenamiento territorial se necesita hacer estudios y nosotros lo estamos haciendo para que en nuestro plan de gobierno esos sean unos de los ejes fundamentales de que nosotros llevar a cabo cuando ya estemos en la alcaldía. Jackson. Jackson, usted sabe que algunos sectores, cuando visitan sectores, dicen que están olvidados por las autoridades. ¿Qué plan trae Jackson de Jesús a la alcaldía para esos sectores, para las problemáticas de los sectores? ¿Qué plan trae Jackson de Jesús? Nosotros hemos iniciado un programa de caminar los barrios, de caminar los diferentes sectores, las diferentes juntas de vecinos, porque creo que de la única manera que se puede hacer una alcaldía que lleve soluciones es escuchando a los municipios, escuchando a la sociedad, a los diferentes sectores, escuchando esas necesidades y ir anotándolas para que darle prioridad a esas necesidades, a las que sean más importantes para cuando nosotros estemos en la alcaldía, esos sean los ejes fundamentales de nosotros, llevar soluciones a esas comunidades. Claro, mira, tú sabes que aquí mucha gente llama, un problema que es principal aquí en la ciudad y es la basura. Mucha gente se ahoga en eso, que la basura, que no me recogen la basura en X sector. O sea, ¿qué proyección hay en ese ámbito de la basura? O sea, ¿qué plan se trae si tú fuera alcalde? Nosotros hemos estado haciendo una evaluación con respecto a la compañía que está actualmente en Movisoluciones y creo que hay que revalorar lo que es la negociación, el contrato que se tiene con Movisoluciones para eficientizar el trabajo y nada sin supervisión, sin supervisión nada lleva, hacen el trabajo que tal vez se necesita. Hay que trabajar de la mano con la compañía Movisoluciones, que son lo que actualmente son los más, lo que depende más de ellos, la basura, y creo que tiene que haber una supervisión constante con ellos. Otra cosa, ¿qué te motiva Jackson como joven a entrar a la política? Nosotros hemos tenido diferentes motivaciones, ya que nosotros anteriormente, muchas personas creen que yo solo tengo dos o tres años en la política, pero nosotros en el 2014 estábamos aspirando a ser regidor de San Francisco de Macorís, en ese momento por algunas negociaciones no se dio, y lo que nos motiva es aportar a nuestra sociedad, aportar a los jóvenes, aportar a los adultos, y creo que desde la política es el medio el cual uno puede tener un mayor alcance a nuestra sociedad, para aportar también a nivel social, porque como empresario, como joven trabajador, con nuestros recursos, no es posible nosotros cambiar o impactar las vidas de la población de una manera con mayor alcance, pero desde la política se puede tener un mayor alcance, ya sea como funcionario, ya sea como lo que estamos trabajando actualmente, que es trabajando para ser alcalde aquí en San Francisco de Macorís, y desde esa plataforma nosotros podemos trabajar de la mano con la sociedad, trabajar escuchando sus necesidades, y llevándole soluciones a cada uno de esos sectores de San Francisco de Macorís. Tú como joven, ¿cómo tú ves los muchachos, esta nueva camada de jóvenes, incursionando en la política, la motivación, ya que en otro periodo de gobierno, se había visto eso arcaico, que la juventud como, verdad, como a un lado, y ahora se ve más participación de jóvenes en el caso tuyo? Lo que pasa es que nuestro presidente Luis Abinadera ha enviado un mensaje a la población, y es que él está apoyando la juventud, y lo ha demostrado con grandes funcionarios que tenemos en nuestro gobierno, como lo es una Gloria Reyes, una joven trabajadora, como lo es Osto Rizic, que es el director del Banco Centroamericano, como lo es también Jean Luis Rodríguez, que está dirigiendo portuaria, y así como Rafael, el ministro de la juventud, nuestro presidente ha dado un apoyo increíble a la juventud. Claro, aquí hay una pregunta de la producción, ¿cuáles son las principales propuestas que tiene para nuestra ciudad en tu aspiración hacia la alcaldía, las principales propuestas que tú entiendes? Sí, nosotros estamos trabajando diferentes ejes para nuestra propuesta de gobierno municipal, y uno de esos ejes es la cultura, enfocarnos en la cultura, el ordenamiento territorial, ocio y ornato, que la limpieza de San Francisco de Macorís, en la cultura también está el carnaval, entra el carnaval, que yo siempre me ha encantado apoyar lo que es el carnaval, y creo que nosotros podemos lograr que el carnaval de San Francisco de Macorís se convierta en un hito en nuestro país, que podemos dar a notar a San Francisco de Macorís vía la cultura. También la educación, creo que tenemos que hacer, educar a nuestros ciudadanos en cuanto a los horarios de la limpieza, los camiones, el horario que cruzan, y también apoyar a los jóvenes en cuanto a la educación, y desde el ayuntamiento, esos son algunos de los ejes que nosotros estamos enfocando en nuestro plan de gobierno municipal. Jackson, ¿qué opina tu familia sobre este paso a la alcaldía? Al principio, cuando nosotros nos involucramos en lo que es la política en el 2014, 2015 para la regiduría, siempre se chocaba un poco, ya que nosotros somos, tenemos algunas empresas, y somos muy trabajadores, y pensaban, bueno, vas a descuidar las empresas. Pero creo que luego que les expliqué, ellos siempre han visto el deseo que lo que tanto amo aportar a nuestra sociedad, aportar a los jóvenes, aportar a las personas más necesitadas, se dieron cuenta de que era algo que me apasionaba, que yo disfrutaba, y la familia en la última decisión fue apoyarme, y siempre luego me han apoyado en las decisiones que he tomado, y me han dicho que cuento con ellos, y para mí sin ellos no pudiera hacer el trabajo que voy a hacer, y que seguiré haciendo por mi pueblo. Para cerrar, Jackson, con esta pregunta, ¿qué haría de diferente Jackson de Jesús en la alcaldía, a diferencia de los 20 años anteriores? ¿Qué tú harías diferente? Diferente, todos podemos hacer cosas diferentes, pero en lo que nosotros en la alcaldía nos enfocaríamos, sería en trabajar de la mano con nuestros municipios, sería escuchar las necesidades, enfocarnos en la limpieza de nuestro municipio, enfocarnos también en la seguridad de los parques, el embellecimiento de los parques, en rescatar lo que es el río Jaya, para nosotros es un punto que para nosotros tiene mucha importancia, enfocarnos en que el río Jaya sea recuperado, y que nuestra ciudad sea un ejemplo de un municipio limpio, y que trabaja en conjunto con nuestra sociedad. Qué bueno, qué bueno, un aplauso a Jackson, un joven a la alcaldía, lo que el pueblo necesita. De eso, muchas gracias, y este programa es suyo. Gracias a ustedes por la invitación, y Dios mediante, seguiremos trabajando, porque nuestro pueblo siga avanzando, con visión, con planificación, se puede lograr una ciudad modelo. Así es, señores, ya ustedes saben, para ver esta entrevista, Telenor Condeo en Facebook, Telenor Condeo en Instagram. Seguimos.